bueno ya está terminando de comer las vaquitas la mona ya haciendo su digestión hoy sábado 29 de agosto 2020 así está pues el embalse del río caña lejos y sigan pues dándole comer a las vaquillas acá en el embalse del río cañavera lejos ya como ha comido mucho no? no quiere comer mucho ya ha comido bastante? si si dan alimentando a las vacas de Siloé hoy sábado 29 de agosto 2020 Siloé Sintero los papás nos alejaron si también se casaron de comer qué es lo que más come la mona? qué es lo que más come? plata y la plata mmm alistar 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 q alguien y Gracias.